Protagonista del primer y también del último film hasta la fecha de The Fast and the Furious y de XXX entre otros, Vin Diesel también dio vida a Riddick, carismático antihéroe solitario, al que vimos por primera vez en Peach Black y años después en las crónicas de Riddick. Starbreeze, junto con la productora del propio Vin Diesel, nos ofrecieron la precuela exclusivamente en forma de videojuego y solo para PC en el año 2004, llamada Escape from Badger Bay, un juego muy bueno que unía lo mejor de los juegos de sigilo y acción con un excedente drama, y técnicamente era impecable. Starbreeze no se ha conformado con actualizar el motor gráfico de Badger Bay para presentarlo también a los usuarios de PlayStation 3 y Xbox 360, sino que además ha incluido en el mismo disco un capítulo extra que continúa justo donde acaba el juego original y que da nombre al pack, The Chronicles of Riddick, Assault on Darkcathena, además de incluir opciones multijugador, pudiendo jugar por separado a estas tres ofertas. Aunque no es obligatorio jugar primero a Badger Bay, es recomendable 100% para saber más sobre Riddick, sobre cómo consiguió esos ojos que le permiten ver en la oscuridad, por qué está tan cotizada su captura, y qué leches, porque es una aventura que en su momento supuso un gran sorbo de aire fresco al género. Darkcathena mantiene toda la esencia de Badger Bay, ofreciendo sus principales señas de identidad. Vista en primera persona principalmente menos cuando Riddick interactúa con el escenario, que pasamos momentáneamente a tercera persona. Posibilidad de abusar el sigilo presionando el botón izquierdo del pad, tiñéndose entonces la pantalla de azul mientras estamos inmersos en las sombras y siendo invisibles para los enemigos. Posibilidad de activar la visión nocturna presionando arriba en la cruceta y atacando con los gatillos traseros, sea cuerpo a cuerpo o con armas. Tras escapar de Badger Bay, una de las peores prisiones de la galaxia, la nave donde huíamos es capturada por Dark Athena, una mezcla de nave y estación espacial. Evidentemente, Riddick no dejará atraparse fácilmente, y empezará a causar bajas, a la vez que intenta ayudar a escapar a otros reos. Sabes que la Bay ha estado buscando a ti. Y tu amigo, ¿qué ha hecho con él? Muy bien, Cap? ¿Algo más que salvaje? ¿Por qué te preocupes conmigo? Sorry, Cap. Spinner said I should set us back on course, but I found... Spinner's my XO. He says you do. And let me give you a warning as you're new to my crew. What's that, Cap? Uh, Cap? Don't call me Cap. Listen, I'm the only chance you have. I don't care who you are. You understand? I just want to know... To know that my Lynn is alright. Si en Badger Bay, el sigilo, la acción y las conversaciones con los personajes de la prisión tenían importancia por una igual, en Dark Athena prima más la acción, con más disparos en primera persona. Aunque eso sí, también podemos eliminar al enemigo sigilosamente o a saco con las típicas cuchillas de Riddick. Los principales enemigos de este capítulo extra son los drones, robots vigilantes a los que podemos abatir para usar sus armas contra el resto de drones, aunque no se la podremos quitar de las manos. En algunas situaciones tendremos que arrastrar el cuerpo inerte de un drone abatido hasta cierto punto y usar su pistola para poder destruir así cristales que nos barren el paso. Dark Athena nació conforme se actualizaba Badger Bay, siendo un conjunto de ideas que nos ofrecen unas 8 horas de juego más añadidas al original, aunque no llega a ser tan redondo como Badger Bay, sin tanta profundidad de juego, con demasiada linealidad y situaciones que se parecen mucho a lo vivido en la fuga de la prisión. El modo multijugador es destacable, conteniendo distintos modos de partida en 15 mapas. En ellos podemos escoger entre los distintos personajes que aparecen en ambos juegos. De todas las propuestas multijugador que se incluyen, destacamos Pitch Black, en el que hasta 11 jugadores se enfrentan con Riddick en zonas oscuras, unos con armas y linternas, y Riddick con sus cuchillas y visión especial. El que mate a Riddick se convierte en Riddick y vuelta a empezar. En conjunto, The Chronicles of Riddick Assault on Dark Athena, es una gran propuesta que por suerte Atari ha distribuido, pues fue otro de los juegos descartados tras la fusión Blizzard y Activision. Genial actualización de Badger Bay, una más que correcta expansión con Dark Athena, y un notable apartado multijugador.